Hola, soy Cote Terré y junto a todo el equipo de Water Is Life les queremos dar las gracias porque llegamos a una increíble meta en la que cada uno de ustedes ha sido un aporte importantísimo gracias a todos los better points que ustedes nos han donado a Water Is Life y que nosotros vamos a poder llevar 15 millones de litros de agua limpia a distintas comunidades alrededor del mundo. Gracias a este tremendo aporte es que vamos a poder seguir desarrollando misiones de agua potable en países como Brasil, Haití, Puerto Rico, en Kenia y en otros lugares de África y también vamos a sumar nuevos lugares que necesitan de nuestra ayuda como El Salvador y México donde miles de personas van a ser beneficiadas. Estamos tremendamente contentos y muy agradecidos de cada uno de ustedes y de todo el equipo de Water Is Life.